Para nosotros lo más importante como gobierno nacional es que los niños puedan regresar rápidamente a sus clases, que no pierdan más clase. Por eso hemos traído hoy una propuesta para aquellos docentes que han presentado su evaluación escrita, que es una evaluación que vamos a revisar y que no han ascendido, y es hacer una evaluación que capture, que mire, que observe la calidad de los docentes en el aula de clase. Eso implicaría, por ejemplo, que serían evaluados por pares, es decir, por otros docentes, y eso implicaría que toda la evaluación lo que miraría es cómo es la práctica del docente en el salón de clase. Eso sería para aquellos docentes que todavía no han podido recibir el ascenso, la reubicación, porque la evaluación escrita la han perdido. En el tema de salario, lo dijo ayer el presidente Santos, el incremento puede ser del 12%, esto termina siendo un incremento, o pagaríamos todos los colombianos 1.8 billones de pesos, que es algo importante porque los maestros son el centro de la educación y el compromiso del presidente Santos es con la educación. Hasta aquí nos alcanza el incremento, es un incremento alto, es cuatro o tres veces superior al que tendría cualquier otro colombiano, pero que permite sustancialmente mejorar los ingresos de todos los docentes en el país. La evaluación es utilizada como una herramienta de calidad y seguirá siendo utilizada como una herramienta de ascenso, sino entonces es lo mismo que decir que no haya evaluación. En general el 20% de los docentes pasan, esto es una cantidad grande de docentes que no ocurriría en ninguna otra parte, en ningún otro sector se asciende tanto número, en cualquier caso a los otros lo que nos importa es la calidad y la evaluación va a seguir siendo un mecanismo de ascenso, ahora no la evaluación que hoy tenemos, porque queremos revisar la evaluación escrita actual. Nosotros creemos que permanentemente debe estar en una formación el maestro, uno no acaba la formación ni con el colegio ni con la universidad, mucho menos el maestro, y tendrá cuando quiera y cuando deba permanecer en formación para mejorar así la calidad de la educación del país.